¿Sufres de malestar estomacal? ¿Tienes dolor en el estómago y no sabes qué alimentos tomar o cómo tratarlo? No te pierdas este vídeo. Vamos a descubrir cuáles son los alimentos más recomendables y los remedios naturales más efectivos. Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de salud y bienestar de confianza. Soy Andrea Bretones, nutricionista y naturópata, la persona encargada de la sección de nutrición en los centros Fisiolution. La gastritis es, como su nombre indica, la inflamación del revestimiento del estómago. Tenemos dos tipos, la gastritis aguda, cuando ocurre súbitamente, y la gastritis que aparece lentamente a lo largo del tiempo, lo que se conoce como gastritis crónica. Que se llame crónica no significa que vaya a acompañarnos durante toda la vida, puesto que si cuidamos la alimentación, cuidamos nuestras comidas y ciertos hábitos, también aplicando algunos remedios caseros podemos revertir la inflamación. Las causas más comunes de la gastritis son, la primera, la helicobacter pylori. Esto debería diagnosticárnoslo un médico para poner el tratamiento correspondiente. El estrés. Si crees que este es el motivo principal, conviene contactar con un psicólogo que te ayude a trabajar este problema y a gestionarlo. La mala alimentación y también los efectos secundarios de los fármacos. Como muchos de ellos son indispensables y no podemos dejar de tomarlos, vamos a incidir en los alimentos y en los remedios que aquí te dejo para combatir estos efectos secundarios. Sin más dilación, vamos a por ello. Vamos a describir algunos suplementos o remedios caseros para poder combatirlo. El primero. El primero es el jugo de aloe vera. Este jugo, en contacto con las mucosas, es antiinflamatorio, demulcente y regenerador. Demulcente significa que cuida y protege el revestimiento interno del sistema digestivo. También podría valer, por ejemplo, en caso de úlceras. Es importante que sea la parte interna del tallo de la aloe vera. Yo os recomiendo que lo compréis o bien en un herbolario o bien en una parafarmacia sin aloína. Esto es muy importante, para que no sea irritante, ya que al final, si no, sería todo lo contrario a lo que queremos conseguir. ¿Cuánto habría que tomar? Tres chupitos a lo largo del día fuera de las comidas, separado totalmente de estas para que no haya interacción. El segundo remedio es la cúrcuma. La cúrcuma es un potente antiinflamatorio y antiséptico. Esto significa que ayuda a combatir las bacterias patógenas que pueden albergarse o alojarse en nuestro sistema digestivo. Podemos hacer lo que se conoce como una bebida dorada. Esto es muy sencillo y además está muy rico. Ponemos a cocer una bebida vegetal, pues de almendras, de avena... Y lo ponemos a cocer con cáscara de limón y con trozos de jengibre fresco. Cuando lo hayamos cocido, lo colamos. Y añadimos la cúrcuma en polvo y una cucharadita de aceite de coco virgen extra. Primera presión en frío, esto es importante, que no sea refinado. Puesto que este aceite de coco también va a ser antiinflamatorio. Y listo, ya tenemos preparada nuestra riquísima bebida de cúrcuma. De manera terapéutica, convendría tomarlo unas dos veces al día también fuera de comidas. Podríamos tomarlo a la vez que tomamos el jugo de aloe vera. Las estrategias nutricionales que más van a ayudar para esta patología son... Por un lado, disociar las comidas. Es decir, separar la proteína pura, como es el huevo, el pollo, el pescado... Del hidrato de carbono puro, como es la patata, el arroz, la pasta... Dentro de una misma comida. Sí podríamos combinar tanto la proteína como el hidrato de carbono con algo de verdura o de ensalada. Por otro lado, disminuir la proteína animal, ya que aumenta el ácido clorhídrico en el estómago... Y esto podría hacer también que nos sintiésemos peor. También reducir el agua durante las comidas, para no diluir los jugos gástricos. Por otro lado, el jugo de zanahoria o el jugo de repollo... También van a ser potentes antiinflamatorios y regeneradores. Recuerda, la gastritis se puede revertir. Pongamos atención a lo que comemos y a nuestras emociones. De esta manera, podemos tomar las riendas de nuestra salud. Espero, como siempre, que estos consejos os hayan sido útiles... Y os ayuden a encontraros cada día un poquito mejor. Si quieres una consulta personalizada, haz clic en el enlace que aparece en la descripción de este vídeo... Y solicita tu cita online. Si te ha gustado, dame un like, suscríbete al canal y dale a la campanita. Muchas gracias, hasta la curación y más allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!